Y entonces vamos a agradecer la presencia del... ¿Cómo se llama tu programa de Beatles, mi querido, Panchito? Antologías de los Beatles. ¿En Querétaro? Sí, ya tiene 13 años al aire. En presencia aquí, pues, este, solidarizándose en el aniversario del programa. A ver, para los que andan por Querétaro, ¿a dónde lo pueden sintonizar eso? Eso está en el 580 de amplitud mirolada y en el 98.1. Ah, sí, en combo y todo. ¡Guau! ¡Guau! Oye, pues a ver, ¿qué nos van a cantar, muchachos? Mira, esto es una cosa histórica, porque Mero Simson ha cantado con YouTube, con mucha gente, con los Beatles, pero ahora va a cantar con el músico más importante del mundo, que se llama Alex Lora. ¡Guau! Les vamos a cantar un pedacito de una canción de otro músico mexicano que se llamaba Rodrigo González. ¡Miren ahí! ¡Esas palmas, niños! ¡Sí, sí, sí! Este es un asalto chido, saquen las carteras ya. ¡Woo! Bájense los pantalones, los vamos a basculear. ¡Oh! ¡Esas palmas, niños! Saquen carteras y aretes, anillos y medallas también. Somos patos, gandalletes, y nadie nos va a detener. ¡Woo! ¡Muchas gracias a don Alejandro Lora! ¡Estoy conmovido! ¡Woo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Muy sentido para Humberto Vélez, que un par de borrachines no se separan tampoco. Gracias, Humberto. Un beso. Muchas gracias. Un beso. Un beso para la gran Fernanda Tapia y que siga cumpliendo muchos años. No, ya no. Gracias por esos cuarenta y cuatro años. ¿Qué pasó? Si no se... No, Homero, es su quinto. ¿Qué pasó? ¡Ay, ese profesor Polosky! Gracias. ¡Ay, mamá! Un aplauso, por favor, ¿sabes? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Tenemos que agradecer a los amigos de Dorminos que nos dieron pizza y que no alcanzó, pero dicen que para desquitarse y que no alcanzó, todo el fin de semana, sábados y domingos, este sábado y domingo...